hola mi gente hermosa de youtube aquí andamos otra vez hoy voy a preparar un rico mole estilo guerrero lo que hago primero es empezar a limpiar los chiles miren les voy a presentar los platos con los ingredientes y las medidas que yo usé es media taza de anjonjolí un pedazo de canela media cucharada de pimienta negra 55 pimientas gordas y cinco clavitos de olor una tablilla de chocolate de su preferencia un plátano macho media taza de pasitas media taza de pepitas o semilla verde como ustedes la conozcan media taza de cacahuates y media taza de almendras y de este lado tengo un pedazo de bolillo y una tortilla yo les aconsejo que la tortilla la apartan y la dejen ahí para que agarre como aire y así cuando se dé la fría no tome tanto aceite y aquí estoy apartando las semillas de los chiles porque también le ponemos semilla de chiles aquí y llevan 10 chiles guajillos 2 chiles mulatos que son estos los chiles mulatos 5 chiles california lleva 5 chiles california 8 chiles anchos y 5 chiles puyas las pastillas chicas ahorita los voy a limpiar y los voy a desvenar pero la avena no la voy a la avena y las semillas no las voy a tirar las voy a apartar aquí porque esas también se fríen así que nos vemos en un ratito chicas chicas como el agua ya está caliente ya le puse el ajo y la cebolla y aquí ya tengo el pollo ahí le agregué la sal de una vez miren aquí está el pollo como les dije voy a hacer 7 libras y yo conté y son 23 piezas de pollo ok entre piernas y muslos chicas yo hice ok chicas pues ya después de echar el pollo a la olla me vengo a desinfectar aquí y le dejo este líquido por un minuto porque recuerden que dice que cuando manipulamos pollo tenemos que desinfectar y les iba a enseñar chicas miren esta es la cantidad de agua que tiene la olla porque yo voy a usar el caldito para este poner a remojar los chiles y todos los ingredientes la otra cosa que su pollo no se coza mucho porque lo vamos a terminar de cocer en el mole chicas si no se nos va a desbaratar bueno chicas miren aquí yo ya ando quitándole las impurezas aquí que se le juntan al caldo a mí no me gusta porque quiero que mi caldo salga salga limpio cuentas de ustedes hacen lo mismo al caldo de res al caldo de pollo a todo le quito las impurezas no sé si sean impurezas o que es pero se me hace como que es desagradable verles espumita y también es costumbre porque yo miraba que mi mamá eso hacía y le digo los patrones se siguen chicas aunque uno no quiera los patrones se continúan claro que ahora ya no hay mujeres así verdad como antes que molían al metate que molían en el molino bueno así si hay porque en los ranchos todavía hay hay lugares donde todavía no hay electricidad y no les queda de otra más que seguir usando todo así artesanal como dicen para nosotros y es una gran ventaja que tengamos la licuadora y fíjense que mi mamá si usaba este el el molino de mano el metate nunca lo mire usarlo pero si el molino de manos y eran hasta para las salsas y no porque no tuviéramos licuadora y muchachos es porque a ella le gustaba y mi mamá viene de un pueblo pues bueno era de un pueblo y y mi papá también y estaban acostumbrados a comer de esa manera o sea y así me acostumbraron a comer a mí sencillamente ok chicas aquí ya acá ya saqué los chiles miren nada más cambian de color y se sacan y ahora vamos por el siguiente los siguientes ingredientes chicas yo con una mano no puedo con más que lo intento y he hecho la cebolla también los ajos la canela eso es lo primero que yo he hecho esto lo dejo para después y aquí es lo mismo chicas empezamos vamos a mover aquí lo tengo a fuego medio miren si se dan cuenta es fuego medio para que no se nos queme también van a decir porque los chiles primero y no los ingredientes ok chicas los chiles primero porque eso los 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 dejo ahí y aquí como se le va a echar anjonjolí y eso se pega aquí en el sartén yo no tengo muchos trastes chicas no me gusta acumular tanto traste entonces yo solamente tengo este sartén que uso para freír cosas tengo otros sartenes pero los uso para diferentes cosas este entonces por eso es que estos los he hecho al último y hay que estar moviendo chicas ya cuando yo veo que esto ya está más cocido es que traigo el anjonjolí la pimienta los clavos y el comino y las semillas de chile las he hecho al último porque si no me ahogo chicas platiquen ustedes en los comentarios cómo hacen su mole miren yo yo no sé dar medidas chicas me costó mucho hacer esta receta con medidas se los juro esta receta me la han pedido muchas veces este mi cuñada una prima y les digo a ellas es que yo no sé trabajar por medidas yo a mí me acostumbraron a que pues tú agarras un puñito de eso un puñito del otro tanto chiles y así al tanteo y hoy tuve tuve que anotar todo chicas porque si no o sea se me olvida porque yo ya iba con mis puñitos para allá y mis puñitos para acá y me dijo mi hija no tienes que dar las medidas oh my god así que no les voy a mentir miren acá tengo la hoja donde estuve anotando todos los ingredientes ahí está la hoja para que no digan hasta la cantidad de pollo porque se le digo si me preguntan o sea pues voy a poder responderles verdad nunca me enseñaron a cocinar con medidas es difícil chicos cocinar con medidas yo creo no es como que tú ya sabes todo lo que llegan tu comida y esta receta la estoy haciendo porque me la pidió un sobrino de México por eso es que la estoy haciendo chicos espero y les guste a ustedes también y lo puedan hacer en sus casas no es difícil es un poco tardado al estar limpiando los chiles y todo eso pero cuando tienes todos los ingredientes no es difícil y voy a chequear el pollo porque miren ya está sacando más impureza se la voy a quitar y ya es nomás voy a dejar que es de otro hervor y lo voy a apagar porque yo me tengo que ir chicas a la misa y como mañana yo entro a trabajar muy temprano por eso lo estoy avanzando porque es el día sábado que le vamos a hacer que es mañana que le voy a hacer la cena a mi esposo y como a él le gusta el mole por eso lo estoy haciendo chicas chicas pues miren aquí ya le agregué lo que es el anconjolí en la semilla de chile porque eso se dora más rápido ok otra cosa si ustedes no les gusta picante no le agreguen la semilla de chile porque como lleva de varios chiles la semilla a veces eso hace que se ponga picante miren chicas eso es todo ya después es solo hidratar, moler, freír, guisar freír, guisar es lo mismo verdad chicas pero les digo ya cuando esto está ya lo hicimos y aquí ahora es más fácil antes si era trabajo porque todo esto esto realmente cuando se quiera hacer un buen mole como se hace allá en guerrero todo esto va asado chicas todo todo va bien asado y cuando ya está asado lo se muele en el molino o en el metate y esto es lo primero que se muele los condimentos ya después vas echando los chiles a moler pero también asados y como le queda el sabor ahí en el en el molino sale un mole delicioso una pasta deliciosa más bien bueno chicas yo le estoy avanzando esto lo tengo que terminar mañana pero yo le estoy avanzando porque como yo trabajo de madrugada no quiero llegar mañana corriendo esto ya lo le voy a apagar lo voy a dejar hidratando hasta el día de mañana ya mañana empiezo a moler y les sigo con la receta y con qué vamos a poner a hidratar lo pueden hidratar con agua o con caldo de pollo eso ya va a ser a su preferencia bueno miren aquí ya puse a hidratar los condimentos y de este lado ya puse a hidratar los chiles y así se va a quedar por un rato para después molerlos en la licuadora pero se muelen primero los ingredientes ok chicas yo les voy a ir explicando en un ratito ok chicas pues aquí seguimos con la preparación del mole miren esta es la cacerola que yo voy a usar le voy a poner un poquito de aceite para sofreír unos pedacitos de cebolla para que el aceite se aromatice y aquí tengo todos los condimentos que vamos a moler chicas así que vamos a empezar a molerlos bueno chicas ahí ya molí los condimentos vengo y muevo aquí en la cacerola y miren ya la cebolla ya se doró un poquito ya dejó su aroma en el aceite pues ahora vamos a sacarla aquí voy a bajarle el fuego a bajito porque vamos a echar ahorita los condimentos miren como el aceite está muy caliente y para que no se nos pegue la mezcla yo me acuerdo que mi mamá hacía la pasta chicas de esto quedaba rico porque el mole yo soy de las que piensan que si haces el mole un día antes como que agarra mejor sabor aquí vamos a mover y vamos a empezar a moler los chiles ahora en lo que esto se condimenta chicas miren lo que quedó aquí en la licuadora no pasa nada o sea no tienen que enjuagarla ahí mismo pueden ir moviéndolos moliendo los chiles perdón y va a agarrar mejor sabor la cebolla que sacamos igual si ustedes no la quieren desperdiciar se la ponen ahí y no pasa nada chicas al contrario le da más saborcito aquí si tienen que tener cuidado que no se les no se les pegue la mezcla hay que mover porque esos son los condimentos chicas si ustedes vieran que delicioso sale este mole cuando uno lo prepara desde cero o sea pero todavía es más delicioso cuando todo es asado y se muele en un molino de mano ahí si mis respetos para las personas que hacen el mole así pero pues desgraciadamente aquí en Estados Unidos yo no lo puedo hacer de esa manera chicas bueno chicas aquí ya puse los chiles y ahora los vamos a moler también recuerden que yo lo muelo solo con caldo de pollo pero ustedes pues si lo para mí sale más rico con caldo de pollo que con agua así regular pero ya es eso ya es a gusto de cada quien aquí seguimos chicas ven que había quedado este un poquito de condimento del que molimos y ahorita que ya molimos los chiles eso ya bajo este asegúrense de moler muy bien sus chiles chicas y si su licuadora no sirve pues yo les aconsejo que lo cuelen pero miren no necesita colarse queda así bien este bonito ya bien molidito porque yo dejo los chiles hidratando desde un día antes para que mi licuadora no batalle porque anteriormente yo lo hacía al momento chicas y yo dañé muchas licuadoras por esa forma de hacerlo así que por eso yo les aconsejo que mejor se los dejen hidratando un día antes yo cuando tengo prisa así lo hago al momento verdad pero no es aconsejable por nuestras licuadoras pues más que nada porque el chile guajillo es un poquito duro para moler y aquí seguimos moliendo más chiles chicas como quisiera que estuvieran cerca para poder darles que lo probaran miren que rico está y chicas y como esto ya es lo último que tengo de chiles para moler aquí es donde yo agrego la tablilla de chocolate para que se muela con ese chile chicas yo solamente le agrego una tablilla pero si a ustedes no les gusta picocito pueden agregarle dos y les voy a decir el motivo por el que yo le agrego solamente una tablilla miren aquí ya estoy mezclando y ya los condimentos se van incorporando con el chile que estamos moliendo cuando ustedes quieren hacer la pasta nada más para guardarla este ya por ejemplo lo dejan que se sazone bien bien el chilito este y ya cuando se enfría esto como que se hace una pasta homogénea verdad así y entonces lo empiezan a poner en bolsita ziploc y lo guardan en el refri y ya les enseñe como es que se hace miren yo todavía tengo un poquito pero como no me iba a alcanzar por eso es que hice más pero miren ya cuando ustedes lo sacan de ahí esta es la consistencia que tiene chicas ahí si yo le agrego más aceite cuando lo voy a guardar para este como pasta para después irlo desbaratando entonces chicas como les dije aquí le puse la tablilla de chocolate ok a este mole le llamaban mole coloradito así le decía a mi mamá mole coloradito no sé por qué pero ella su secreto de ella era molerle la tablilla de chocolate que cuando ya el último chile que le queda y al final cuando ya el mole ya está bien 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 sazonado que ya va a echar el pollo aquí que se termine de cocer se le agrega un puño de azúcar chicas lo de una cucharada de azúcar y eso hace que el mole se ponga como oscurito yo les voy a enseñar de todos modos bueno chicas ya vieron este fue el último chile que ya molimos y ahí es donde pusimos la tablilla de chocolate vamos a incorporar y se dan cuenta que cuando tiene chocolate es que empieza a caer como más oscurito aquí voy a enjuagar la licuadora con caldo de pollo chicas este mole les dije yo que son 24 piezas que yo voy a utilizar pero la cantidad sirve para más pollo lo que pasa es que de aquí al ratito cuando viene la familia de mi esposo que es su hermana y su madre a su cuñado a ellos les gusta llevar mole porque lo guardan y después ellos les gusta llevar el mole aunque no tenga pollo se lo llevan para ya después ellos prepararlo en su casa entonces si yo ocupo 10 chiles para todo esto para cuando hago a la casa yo hago 5 chiles y todavía me sobra chicas les aseguro que todavía sobra pues esta es la consistencia que va agarrando aquí otra cosa también aquí es opcional si ustedes le quieren poner nor suiza o sal yo como el caldo de pollo ya tenía sal aquí yo le voy a agregar nor suiza para que agarre todavía más sabor decía tengo que decirles la medida verdad chicas les digo que yo no sirvo para dar medidas yo ya me acostumbradas yo ya me acostumbré que agarro un puño ya ok es una cucharada sopera y ya de ahí ustedes van viendo si necesita más o así lo dejan yo le voy a agregar una cucharada sopera una sopera y media más y ya después cuando ya se sazonó ustedes lo prueban si le falta pues le agregan más yo voy a esperar que hierva aquí como 10 minutos y ya cuando el hierva como 10 minutos yo le voy a agregar el pollo porque mi pollo tiene que terminar de cocerse aquí chicas yo no dejo que el pollo se coza completamente para que se coza aquí y todavía agarre más sabor así que yo les muestro como seguimos aquí bueno chicas miren aquí ya le agregué el pollo sorry que no se los grabé yo pensé que si se estaba grabando pero no yo soy nueva en esto chicas y me falla mucho la verdad pero trato de hacerlo lo mejor que puedo ya le puse el pollo voy a dejar que hierva unos 20 minutos con el pollo no 10 nada más chicas porque mi familia va a venir a comer hasta como a las 6 de la tarde entonces voy a dejar que hierva 10 minutos y ya lo apago para que cuando ellos vengan yo lo vuelvo a prender y no se me desbarate el pollo espero y les haya gustado esta receta si les gustó suscribanse compartan para que seamos más en el canal y va a haber muchas cosas más adelante chicas así que dios las bendiga las cuide y las proteja esta es la receta del mole como a mí me enseñaron a hacerlo yo sé que cada quien tiene su manera de hacerlo y se respeta chicas les digo a mí menos me enseñaron a hacer así y así me acostumbre mi esposo no no puede comer el mole así como doña maría y todo eso porque dice que le duele el estómago yo no sé si es mañoso para ponerme a trabajar chicas pero bueno le vamos a decir que sí cuídense mucho mi gente hermosa que dios los bendiga nos vemos en un próximo vídeo bueno chicas miren y ya va quedando el mole mi mamá decía que cuando la grasita empieza a hacerse le así es porque el mole ya está cocido chicas ustedes ven eso que se hacen como rueditas de grasita es porque decía mi mamá que porque el mole ya estaba cocido a mí no me crean chicas yo hago lo que me decía mi mamá pero yo digo que sí porque hasta ahorita siempre ha gustado este mole así que ya está listo mi mole rojo para que para festejar a mi esposo con su arrocito blanco si alguien hizo tamales de frijol que me invite a comer con mole yo les invito mole